Alfonso Reyes Alfonso Reyes me dijo publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores para librarnos de un texto y así es cuando yo publico un libro yo me olvido de él no me importa su éxito o su fracaso la venta, desde luego, me importa menos Groussac, bueno, fue uno de mis maestros y Alfonso Reyes me dijo que Groussac le había enseñado cómo debe escribirse al castellano Alfonso Reyes lo escribía bien también Alfonso Reyes lo escribía mejor que nadie mejor que Groussac, desde luego mejor que su maestro pero de ver a los discípulos es eso dejar atrás a los maestros ¿Qué libros hispanoamericanos? ¿Qué libros elegirían ustedes? Bueno, yo como argentino elegiría un libro que es el Facundo de Sarmiento y podría olvidar a los otros y de las otras literaturas bueno, elegiría la obra de Reyes además estoy pensando en aquella frase de Plinio el joven de que no hay libro tan malo que no cierre algo bueno esa frase que citó este es Fervantes este es Fervantes dar una reflexión y la tendaf줘 se llama